Caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Darwin Ramos. ¿Has venido caracterizado como el artista que vas a interpretar hoy? Por supuesto. Pensé que me ibas a reconocer. Sí, pero estás hablando así, estás imitándolo ya, ¿no? ¿Qué no lo estoy imitando? ¿De quién te has dado cuenta? Recién me estás observando. Sí, sí. Yo pensé que era su voz. ¿Qué estás imitando entonces? Pero se sale muy natural. Por supuesto. Lo que pasa es que cuando lo entrevistan, él habla así, se desenvuelve de esa forma. Y bueno, pues, desde que empiezas el escenario, tienes que comportarte tal como es la artista. Me parece perfecto. Esa es la actitud, Caballero. Esa es la actitud, Darwin. Así es. Díganos entonces bien fuerte quién es usted y cántenos. Bueno, yo soy Vicentico. Me dice en el matador, nació en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Me dice en el matador, nació en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a pagar. ¿Dónde estás, matador? Vientos de libertad, sangre combativa. En los pasillos del pueblo, la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, burbullo corrida. Que el golpe en la puerta, dijo la fuerza policial. Me dice en el matador, nació en barracas. Pero, Darwin, demasiados aguditos ahí no es tanto tampoco. Si bien es cierto, tiene por ahí esas inflexiones. Te puedo cantar otro tema si gustas. Quisiera escuchar la voz más natural. Está un poquito caricaturizada. No hay que exagerar en eso. Porque estamos muy con los aguditos, muy con los gallitos. Y su voz tiene un poco más de presencia también. ¿Te puedo cantar otro tema mejor? Por supuesto. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte nada. De esta manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida. Saber quién te besa y quién te abriga. Yo no sé si podrías manejar esas exageraciones que tienes. Mira, Fernando, lo que pasa es que en los videos originales él interpreta esa forma de cantar. Claro, pero musicalmente. No hace falta que te diga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Mejor. Tiene el recurso. Tiene la imitación. Realmente esas inflexiones que tú estás haciendo están acompañadas de una técnica vocal. Entonces se siente un peso interesante, un estilo diferente que marca el estilo de Vicentico. Más bien, ahí siento que estás exagerando un poquito y ya se nota gracioso, se nota chistoso. Entre Cantinflas y el gallo Claudio, medio raro. Entonces la cosa es que a mí me parece que puede ser que estés por el camino, pero que estás exagerando un poquito en eso. Bueno, otro tema. Yo lo estoy sintiendo muy exagerado. Ya, entonces mira. Estás tratando de hacer la imitación y eso está bien. Y siento que te has pasado de largo y te has ido ya hasta la caricatura. Creo que tendrías que volver a hacerlo más natural. A ver, mira, te voy a cantar carnaval toda la vida, ¿ok? Porque será que todos guardan algo, cosas tan puras que nadie puede decir. Y van todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. Porque será que me gusta la noche mujer, porque todo aquel que no es un padre para mí. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Carmen, después de esta etapa pasamos a la siguiente etapa donde ya vamos a debatir y vamos a escoger a los participantes que quedan. A mí me gustaría decirte que sí, con la condición de que tú llegues a tu casa, escuches bien tu disco, sepas cómo colocar la voz con todas las cosas que ya te estamos diciendo. No sé qué diga Ricardo y qué diga Fernando. Maricarmen dice que sí, yo digo que no. Tenemos un sí y un no, porque a mí me parece que está solo en un recurso parodiado. Y que es una voz muy finita la tuya, que necesita más cuerpo, lo que dije a un principio. Entonces todo está en manos ahora de Fernando Armas. Aparte que tienes un poco el parecido ahí físico, con todo el look. Yo lo que te recomiendo para que pases a la siguiente etapa, yo te voy a decir que sí, pero que tienes que conseguirte un profesor de canto urgente, como para que te aplique la técnica y puedas ser un mejor Vicentico. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Ok. Gracias, Darwin. Nos vemos en la siguiente etapa. Ok, muchas gracias.